es increíble que en todo internet no haya ni un solo tutorial que explique claramente cómo conectar el tercer y cuarto mando a la play, me parece increíble la cosa está en darle a este botón y a este a la vez hasta que el mando parpadee, el mando parpadea, lo detecta está bien y entonces en esta pantalla le doy a usuario nuevo jugar como invitado y no iniciar sesión y el mando ya está conectado y están los cuatro mandos conectados chavales ya puedes jugar un saludo